Bienvenidos acá a mi fondo de la Comunidad Sabana y Caupana, mi nombre es Marco Antonio de Semicampos. Me animé a sembrar el cacao porque he visto que el cacao tiene un mercado ya permanente, no solamente nacional e internacional donde se exporta el cacao y es muy cotizado y tiene un precio que no sube ni baja, ahí se mantiene el precio y donde yo me animé a sembrar cacao. Cuando me dijeron que el cacao es una buena alternativa, yo desde que comencé a trabajar y a decidir y a decir que voy a sembrar cacao y ahorita sigo adelante. Yo sembraba antes el producto ilícito y como bien se sabe que no lleva un buen camino, claro te da dinero pero tiene sus consecuencias. Y yo les digo a mis amigos que todavía no siembran el cacao, apuesten por el cacao, siembren el cacao. Como dicen, no es de la noche a la mañana que te va a dar el resultado. Hay que esperar y de acuerdo a como tú le mantienes, a como tú le abones, a como tú le trates a tu planta, de igual manera te va a responder. Como ya ven acá está instalado mi parcela, está alineado para el plátano, y el plátano está sembrado, el frijol de palo, está alineado también para sembrar el cacao, está en una óptica comisión como ustedes mismos lo ven. Y también ya está mi vivero instalado y yo les digo a mis amigos apuesten siempre, y yo sé que de acá les va a mejorar la calidad de vida de su hogar y de repente para la sociedad donde nosotros vivimos. Y yo decidí sembrar cacao porque me da seguridad, tranquilidad y desarrollo. De vida Perú, progreso para todos.